Beso de sus besos Yo siempre beso de sus besos Beso de sus besos Beso de sus besos Borro por la vida en el camino recto Sorpreso de su cuerpo Adicto a su sexo Adicto al veneno Beso de sus besos Borro por la vida en el camino recto Sorpreso de su cuerpo Adicto a su sexo Adicto al deseo Hello Sticky, she must pussy I'm her victim I'm a partner in crime I'm a partner in crime I feel it in my bones I'll never forget you I'm glad on time to show I'm glad on time to show I feel it in my bones I'll never forget you I'm glad on time to show I'm glad on time to show Hella Sticky, she must pussy I'm her victim I'm a partner in crime Beso de sus besos Borro por la vida en el camino recto Sorpreso de su cuerpo Adicto a su sexo Adicto al veneno Beso de sus besos Borro por la vida en el camino recto Sorpreso de su cuerpo Adicto a su sexo Adicto al deseo I'm a fucker in the shower just to write a song about it We out and we bout 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 it I'm a fucker in the shower just to write a song about it We out and we bout 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 it She's bangs her nails yeah, perfect, sticky lipstick yeah I'm real ni gak, I'm real ni gak She's bangs her nails yeah, perfect, sticky lipstick yeah I'm real ni gak, I'm real ni gak franchimento sumaré Preso de sus besos Borro por la vida en el camino recto Surpreso de su cuerpo Adicto a su sexo Adicto al veneno Preso de sus besos Borro por la vida en el camino recto Surpreso de su cuerpo Adicto a su sexo Adicto al deseo Adicto al veneno Adicto al veneno Con su sexo